¿Cómo operar estos equipos de JTi, en este caso un Mini 3 Pro? Les voy a mostrar algunas partes, las partes principales para que vayan teniendo conocimiento y se vayan acercando más al tipo de drones de uso profesional. Estos drones son muy semejantes en un tamaño más reducido a los equipos de JTi Mavit 3, por ejemplo, o los Autel Evo, que son drones de uso profesional. Entonces, de una cosa y de lo más importante con los equipos que yo quiero que siempre tengan en cuenta es que los guarden bien, siempre con su protector de cámara. Eviten guardar estos drones sin el protector de la cámara. ¿Por qué? Porque pasa mucho que uno manda a un piloto y el piloto llega y uno abre el embalaje y el embalaje no ve el equipo, la cámara descuadrada, ve que estaba en una mala posición y en algunos casos puede suceder que de esta manera se aprendan a poner y a quitar bien el protector de la cámara y a guardar muy bien su equipo. En este caso, para quitarla es muy sencillo, para volver a poner los protectores es más complicado. En estos videos no se va a ver nunca lo complejo que es, pero siempre verifiquen que los pongan bien. Bien, para abrir los brazos de este equipo los pueden abrir en cualquier sentido. Ellos no tienen ningún brazo que se dé a abrir primero o después. En otros equipos sí debe ser así, para que lo verifiquen según el equipo. Entonces aquí tenemos el Mini 3, siempre que vayan a encender el equipo sin protector de cámara. Cuando ustedes vean estas cupulitas, esto no es un protector para volar. Estas cúpulas son protectores de transporte del equipo. Vamos a revisar entonces el estado de la batería del dron. En este caso oprimimos una vez y vemos que todos los cuatro puntos están encendidos. Eso quiere decir que está en 100% la batería. Por aquí tenemos los motores y las hélices. Se van a dar cuenta que estas hélices vienen también marcadas. Las marcas de las hélices de este dron son estas zanjitas que ven aquí a un lado de las hélices. Y las van a encontrar siempre entonces en diagonal en las mismas hélices. Y las otras no traen una marca. Debe verificar siempre esto en el manual de uso del equipo, antes de cambiar las hélices. Y cada cierto tiempo verificar el apriete de los tornillos de estas hélices. Normalmente cuando viajamos mucho con los equipos, se tienden a soltar. O por lo menos ver que el espacio que hay aquí entre el motor y la hélice sea el mismo que desde que ustedes tienen el equipo. Si lo ven muy suelto, consulten o verifican apretando un poquito el tornillo. Eso en cuanto a las hélices y los motores. Vemos los mismos brazos que son frontal izquierdo, frontal derecho, trasero izquierdo y trasero derecho. Por acá vemos el mecanismo para retirar la batería. Oprimimos y jalamos y sale nuestra batería. Esta batería viene marcada con un letrero que dice Ultralight 249G. Que quiere decir que es muy liviana y que hace que el equipo con su peso completo con batería pese 249 gramos. Que lo que hablamos en la regulación pasada, en el RAC, hablamos de drones de consumo que no necesitábamos registrar para hacer nuestros vuelos. Por acá tenemos sensores inferiores de posición. Ya no vemos una cámara sino dos. Eso hace que el sistema sea más robusto. Y un sensor inferior de posición de altura que mide muy bien hasta 30 centímetros y con él se controla normalmente el aterrizaje del equipo. En los brazos frontales vemos unos LED y por acá vemos la cámara. En este caso, cámara de tres ejes en donde la cámara se puede mover en Pitch, Pitch, Enroll y Enjau. Entonces al tener esos tres ejes hace que muchas veces vamos a ver que nuestro drone se mueve mucho en todos los ejes, pero nuestra imagen queda estabilizada. En la parte superior también tenemos sensores. Esos sensores serían para obstáculos al igual que los frontales. Bueno, vamos a encender el equipo. Entonces, como habíamos dicho, igual que para encender el control, tiene una protección y se oprime. Una vez, apenas vemos las luces, mantenemos sostenido y ya nuestro equipo hace una calibración de motores, verifica que esté bien y lo ideal es que apenas se encienda lo tengamos en un punto plano. Luego de esto, encendemos nuestro control. Lo ideal siempre es hacer al revés de lo que acabamos de hacer. Como lo hicimos rápido, no hay ningún inconveniente, pero la ideal es que siempre nuestro drone tenga la señal del control. Como estos drones tienen funciones autónomas como las de retorno a casa, la intención es que siempre tenga señal del control para que no vaya a ser algo que no queremos que el drone haga. Entonces, ya vemos la cámara, vemos que cuando yo muevo el drone, la cámara mantiene su posición y se queda siempre mirando hacia el horizonte. Entonces, en ese caso, la cámara está bien. También verificamos que los motores estén liberados, que nada los esté aprisionando. Aquí tenemos el control de nuestro drone. Ya sabemos que con esta palanca, con la izquierda hacia arriba y hacia abajo, subimos y bajamos nuestro drone. Y con esta vamos adelante, atrás, izquierda y hacia la derecha. Aquí tenemos ya nuestra aplicación, en este caso es la DJI Fly, que es la aplicación con la que vuela el drone DJI Mini 3 Pro. En la parte de acá, en nuestro primer menú, vamos a ver diferentes opciones, tales como la galería, en donde se van a ver las fotos y los videos que se hicieron recientemente, Skype Pixel, que es una red social de derrota ahí para compartir imágenes y videos, y nuestro perfil, en donde podemos ver nuestro perfil de vuelo y podemos normalmente, donde está la parte de busca mi drone, en que algunos me preguntaban, ¿qué pasa si llegamos a perder nuestro drone? La última posición queda, si este control es con el que estábamos volando, ahí podemos encontrar el drone. Entonces, normalmente, en este caso, le daríamos en busca mi drone y deberíamos darle conexión de red al control. En este caso, no tiene conexión ni 4G, ni tiene Wi-Fi, entonces, la idea es darle conexión para que nos diga el último punto donde volamos. Aquí podemos ver nuestro tiempo de vuelo, nuestro número de vuelos, y vamos a ver los vuelos que se realizaron, las distancias y las altitudes a las que se volaron. Si de pronto ustedes llegan a prestar un equipo, aquí también pueden ver qué fue lo que se hizo con el equipo, inclusive todos los movimientos. Eso en cuanto al perfil, ya si entramos aquí donde dice Vuela, ya entramos en donde nos van a dar las indicaciones de operación de nuestro equipo. Cómo configurar la cámara, los formatos de las fotografías, pasarlo de modo auto a pro. Recuerde siempre leer el manual o ver los videos de operación. Cada equipo es diferente, pero en los DJI, en las aplicaciones, como les he dicho, es muy similar. Aquí tenemos la altura, la H, la distancia, la D, y por aquí, si nos vamos a los tres punticos del menú, que ya lo hemos visto en todas las aplicaciones, los diferentes menús de configuración de vuelo. En este caso, recordemos que el más importante para nosotros, altitud de RPO, que lo configuramos dependiendo a la altitud de vuelo donde estemos, que existan y esos obstáculos, objetos que tengamos en la zona. Distancias máximas de vuelo que podemos limitar, la altitud máxima también se puede limitar, y también podemos desactivar o activar los sensores. Configurar el control, las unidades, configurar la cámara, la transmisión. Normalmente ya tenemos dos modos de transmisión en nuestros equipos, 2.4 y 5.8, y hay en ciertos casos en los que se transmite mucho mejor por una a la otra, o automáticamente viene en banda dual. Y en Info, vamos a ver nuestro dron y nuestra información de los seriales. Bueno, eso sería lo más básico de uso de la aplicación. Por aquí vemos detalles en el Mini 3 Pro que podemos girar la cámara. La camarita puede girar y voltearse para hacer tomas verticales o horizontales. Y de igual modo vemos el tiempo de vuelo del dron. Cuando armamos, empieza a contar el vuelo. Si despegamos el dron, vemos que se activan los sensores y nos dice que está en vuelo. El número de satélites, los radares del dron. Si oprimimos aquí, vamos a cambiar entre los modos de foto o de video. En Quick Shops, Hyperlapse, Panorámicas. Recordemos que todos estos modos de uso los vemos y los encontramos en YouTube. Vemos manual foco, autofoco. Y aquí el mapa que nos va a ubicar en nuestra posición. Por ejemplo, en este momento, no podemos volar porque nuestros números de satélites son 0. Lo ideal, recordemos, es de 8 satélites en adelante. Y en el control tenemos un botón, que es el de retorno a casa. ¿Cómo funciona este botón? Si yo oprimo una vez, no va a funcionar. Si lo oprimo de manera sostenida, él va a empezar a pitar siempre y cuando el dron esté volando. Nuestros modos de vuelo, que lo podemos cambiar a cine. Aquí vemos que cambiamos de C y a modo Sport, en donde normalmente se desactivan todos los sensores. ¿Cómo hago para salir de aquí y revisar algo en mi perfil o ver que esté logueado? Voy aquí en Vuela. Le doy aquí atrás en la flechita y le damos aquí en Vuela. Y para tomar fotos es lo más sencillo. Cuando vemos este botón blanco es de fotografía. Y cuando vemos el botoncito en rojo es de video. Regularmente es así en todos los equipos. Eso sería todo con respecto al uso básico del control de este equipo DJI. Y ya sabemos que con las aplicaciones que estamos usando, tenemos el mismo modo manejo de manejo que todos los drones con el modo 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!